Estoy en compañía de Ariel Núñez y vamos a hablar de los hijos de Machepa. Hola Ariel. Hola, hola. ¿Cómo te sientes? Muy bien, honrado de estar aquí. Ah, tú estás, yo estoy intimido, te pongo nervioso, Ariel. No, 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 yo siempre me pongo nervioso a veces, eso es normal en mí. Yo muerdo pero no duro. Ah, ok, ok. Así que tú, tú puedes estar tranquilo. Sí, tranquilo. Ok. Ariel, ¿por qué los hijos de Machepa? Se llaman los hijos de Machepa, irónicamente, porque yo soy hijo de mi padre, Pavel Núñez, y la banda está compuesta por Gonzalo Frómeta, Luis Payán y Diego Payán. Ok. Gonzalo Frómeta es mi baterista y él es hijo del baterista de mi padre. Ok. Luis Payán y Diego Payán, que son mi tecladista y bajista, son hijos de Rafa Payán, que es guitarrista de mi padre. Entonces, por eso le llamamos los hijos de Machepa. Ok, ya, pero ustedes hicieron como la sucesión familiar en la música. El nombre fue por mi tío, Rafa Payán, así de chiste, que nos tiró una foto, y los hijos de Machepa, y se quedó así el nombre. Ok, ok. Veo que ustedes tienen una actividad ahora el próximo 22 y 29, o sea, mañana. Mañana. Y el fin de semana. Y, no, mañana y el otro miércoles. Y el miércoles. Ok. ¿Qué es lo que van a tener? Esa va a ser una noche full band conmigo, canciones de mi autoría y covers que nosotros tenemos. Ok, perfecto. Y, ¿dónde va a ser el concierto de los hijos de Machepa? En Casa Teatro a las 9 de la noche. ¿Y qué pueden esperar todo el que vaya a ver a Ariel Núñez? Mira, tú vas a llevar a tu papá, por casualidad, solo para saber. Sí, él va a estar mañana. Él va a ser invitado de mañana. Ay, Dios mío. Mira, tú sabes. Ay, santo. Pero yo espero que tú le lleves el miércoles también. El otro miércoles. No, ese miércoles va a ser otro invitado. ¿Y quién más es el otro invitado? Laura Rivera y Rafa Payac. Caramba, pero va a ser el conciertazo. Va a ser un concierto muy chévere, muy chévere. Una cosa, yo sé que nosotros te vimos, mucho público te vio en Dominicana Sky Talent. En su segunda edición. No, en la primera. En la primera edición. ¿Consideras tú que tu participación en Dominicana Sky Talent no trascendió en este reality por tú ser hijo de Pavel Núñez y que la gente no matizara tu participación por la influencia de tu padre? No, yo quiero pensar que no realmente, porque yo fui con la intención de literalmente ni decir de quién yo era hijo. Yo, fue literalmente en la primera audición, que fue uno de los jueces que lo dijo. Dije que tú eres hijo de tal y yo dije que sí, pero mi intención no era esa y yo quiero pensar que no, no fue así. Y me ayudó bastante en mi crecimiento musical. Ok. Eso te iba a preguntar. ¿Consideras que el ser hijo de Pavel Núñez ha allanado el camino para crecer en la música o más bien lo ha dificultado porque la gente entonces ve al hijo del artista y no quizás al artista que viene creciendo? Yo creo que cada camino es diferente y cada camino tiene sus propias dificultades. Pero ya que mi padre tiene más de 20 años de experiencia, él me puede decir con mucha certeza algunas cosas que no le han funcionado a él, que me dice, no te vayas por ahí o a esto diferente, ese tipo de cosas. Ariel, vamos a hablar del dinero en la música, Ariel, de los billetes, de los chelitos, de los cuartos. De los cuartos, sí, que hay en la música. ¿Se ve a Ariel Núñez algún día cantando un trap, un rap, un dembow prosaico, morboso, para que pegue porque... Dime, pero en secreto tú y yo, ¿tú te ves en eso? No. Ni aunque ahí estén los chelitos. No, o sea, no es mi tipo de género. O sea, lo respeto a la gente que le guste, o sea, es un género de bastante crecimiento y en verdad lo respeto por eso, pero no es mi género. No me veo haciéndolo realmente, creo que lo haría muy mal, lo haría bastante mal. Ariel, entonces tú no te ves en algún momento diciendo una cuanta grosería bien prosaica y, por ejemplo, que te llame ahora esta intérprete dominicana que va a grabar con Madonna y que te van a integrar a ti para hacer un trío musical, Tokicha, Madonna y Ariel. ¿De verdad que tú dirías que no, Ariel? O sea, sé honesto. O sea, es que no me veo en esa situación porque yo creo que yo no encajaría, lo haría bastante mal. O sea, de verdad no creo que yo esté en ese camino. O sea, que de verdad tú cantas por amor al arte. No, sí, sí, sí. Aunque no deje billetes. Yo espero que deje, pero... Yo espero que deje, pero... Ah, pero ya en serio. Deja dinero. Este género musical que tú cantas, muy romántico, como tu papá, es mercadeable. Sí, claro. Todo es mercadeable hoy en día. Pero sí, mi género es más alternativo. Y sí, se puede... Yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo a eso por eso mismo. O sea, porque tiene miedo de que no, porque me va a ir muy mal, que sí o qué. Pero yo creo que todo tiene que ver con la convicción y la disciplina que tú le pongas a cada proyecto que tú pienses y crees. Esa guitarra que te acompaña y que tú llegaste desde el principio con ella, tócame algo, por favor, algo que me enamore y que no me haga sacar el veneno que llevo adentro, por favor. Ok. Esta canción es mi última composición. La hice hace como dos semanas. Ok. Ya no sé cómo discutirlo, no sé cómo lo diré yo. Y aún mis palabras tan inmensas, no sé cómo decirte adiós. Nuestro amor no fue perfecto, no tuvo nada singular. Y aunque mis sueños te recuerden, no hay nada más que despertar. Me haces sentir. Me haces sentir. Estoy buscando cómo volver hacia ti. Es un hábito que no voy a repetir. Es un hábito que no voy a repetir. Me haces sentir. 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 Me haces sentir.